La victoria del Atlético de Madrid La victoria del Atlético de Madrid El Granada también tuvo alguna que otra opción pero tampoco generó demasiado para que Jano Black tuviera que ser héroe en el día de hoy Y al final en el 84 Coque colgó una pelota desde el piquito del área hacia el segundo palo donde Griezmann de cabeza la mandó al fondo de las mallas Ochoa En este caso solo pudo hacer la estatua Victoria importante para que el Atlético de Madrid recorte además dos puntos al Sevilla que es el tercero clasificado conjunto Que además recibe la próxima jornada Además el Granada se queda a 5 puntos de la zona de permanencia